Si estás interesado en un puesto de trabajo para este verano, hablaré de cómo puedes lograrlo a través de nuestra página on.nashville.gov. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web. En la parte superior podrás ver en la parte que dice Apply for a Job y te vas a los primeros dos links. Como podrás ver, el primero tiene un requisito que es de 14 a 16 años. En el segundo link tenemos High School Internships que va de 16 a 19 años. Para este aún debe ser estudiante de High School. Si tienes 16 y podrías aplicar en cualquiera de los dos programas, en un momento te explicaré cómo puedes hacerlo. Por el momento, ingresa a uno de los links y empezamos. Voy a ingresar al link High School Internships de 16 a 19 años y te explicaré cómo hacerlo. Esta sería la página que observarías al ingresar. Si fuiste usuario el año pasado, utiliza la misma cuenta. Si no tienes una cuenta, haz clic en New User. Te pedirá crear un nombre de usuario, contraseña y tu correo electrónico. Para todos los que deseen aplicar, recuerden siempre la importancia del correo electrónico asociado a la cuenta. Ahora, esta es la herramienta que Opportunity Now utilizará para contactarte. Voy a ingresar con mi cuenta. Lo que estamos viendo es la página de búsqueda de trabajo. Este programa es solo para personas que viven en Davidson County. En la parte de abajo, tenemos las barras de búsqueda. Revisaremos cada una de ellas. La primera barra, Job Number, no la usarás a menos que alguien del staff de Opportunity Now te asigne un número de trabajo. La segunda barra, Keyword, la usarás si tienes el nombre exacto de la compañía con quien quieres aplicar. Recuerda, debes escribir correctamente el nombre para obtener el resultado. No usaremos la barra Minimal Age. La barra Location es para personas que buscan un puesto en una parte específica de la ciudad o personas interesadas en puestos virtuales. Por ejemplo, si vives en el sur de Nashville y estás buscando una posición en el sur, puedes hacerlo. Puedes también, Add Location y puedes buscar hacer una búsqueda virtual. Si tienes 16 y quieres aplicar para los dos programas, haz clic en Add Work Type y escoge el segundo programa y estarás disponible para los dos programas. Para observar el listado completo de trabajo, ve a la parte de abajo y podrás ver una descripción de cada uno de los trabajos disponibles. Todos los trabajos están descritos de la misma forma. Empiezan con el nombre del programa, en este caso, High School Internship. Si presionaste el otro programa, observarás Experience Work. Lo siguiente es el nombre de la compañía, en este caso, Glyncliffe High School. Por último, el título del trabajo, para este caso es Summer Intern. Cada trabajo tiene una breve descripción en Work Location. Podrás ver dónde está ubicado. Para este caso, vemos que está ubicado en South Nashville. A un costado de cada título, podrás observar un pequeño ícono. Si ves este ícono de un lápiz con papel, significa que estás aplicando al trabajo. Y si observas este segundo ícono, significa que finalizaste con tu proceso de aplicación. Si estás interesado en aplicar en alguno, solo haz clic y te mostrará una descripción completa del puesto. Hice clic para la descripción de trabajo de Book End. Este lo revisaremos para decidir si es una buena opción para mis intereses y horarios. Todas las descripciones de trabajo están organizadas de la misma forma, lo que nos facilitará compararlas. Cada descripción tendrá tres secciones. Número uno, la información de la compañía. Número dos, información de la posición. Número tres, información general. La primera sección tiene nombre de la compañía, dirección, sitio web, una breve descripción sobre lo que hace o el rubro al que se dedica la compañía. También tiene en Bus Stop, por si estás interesado en este servicio. Si la posición es virtual, no tendremos address en Bus Stop. La siguiente sección es información de la posición. Esta es la parte más importante de la descripción, porque aquí podrás ver lo que harías dentro de la compañía. Esta nos dice el formato. Podría ser en persona, virtual o una mezcla de los dos. También nos da una breve descripción o un breve resumen de lo que sería tu día a día dentro de la empresa. Job Duties nos dice qué tareas se ejecutarían en el puesto. Algunas de ellas están descritas en porcentajes de tiempo. Por ejemplo, para este caso, tenemos que Operaciones tiene el 80% del tiempo, Servicio directo al cliente, el 10% y Comunicaciones, el 10%. De nuevo, no todas las posiciones tienen porcentajes. Para las que sí tenga, recuerda siempre que es muy importante prestar atención, porque así sabrás exactamente cómo estará distribuido tu tiempo. La última parte de esta sección es competencias. Estas son las características que el empleador busca dentro del puesto. En este caso, quieren alguien que sea flexible, con habilidad para trabajar, independiente, que le guste leer y los libros. La sección final es Información general. Esta incluye horarios de trabajo, códigos de vestimenta, si requieres viajar o no, requisitos físicos. Este se refiere a mover o levantar objetos pesados, condiciones de trabajo, ubicación donde estarás. En este caso, para oficina y bodega. La última parte son requisitos del empleador, como ser pruebas de drogas, antecedentes penales, si requieres o no, vacunas. Para este caso, el empleador requiere antecedentes penales si tienes 18 años o más. La última parte son los días del programa. Son los mismos días para cada una de las descripciones, que va de junio 7 al 23 de julio. Asegúrate de estar disponible de lunes a viernes. Si estás interesado en esta posición y cumples con los horarios y requisitos, ve a la parte superior y haz clic en Click Here. Luego haz clic en Apply Online y este te llevará directamente a la aplicación. Ahora tenemos la vista principal de la aplicación. Lo primero que tenemos es el acuerdo de privacidad. Lo pueden revisar y leer en caso de que tengan alguna duda, y luego hacer clic en Acepto. Lo siguiente es subir el resumen. Esta página es opcional. No tendrás que subir tu resumen. Si lo haces, la aplicación tomará tu información y completará algunas secciones. En este caso, no voy a subir el resumen. Entonces, solo presiono Salvar y Continuar. Esta sección es información personal. Esta es la sección más larga e importante, porque en ella tendrás actualizados tus datos. La parte superior te pide tu primer y segundo nombre y tu dirección. Recuerda, el número de la calle va en la primera casilla y el nombre de la calle va en la segunda. Te pide tu nombre de apartamento. En caso de que vivas en casa, este no será una casilla necesaria de llenar. Te pide Ciudad y Código Postal. Lo siguiente es tu número de teléfono. En este caso, teléfono celular. Y llena la siguiente casilla con tu número. Siguiente es tu año y mes de nacimiento. Siguiente es tu correo electrónico. También te pide un contacto alternativo. Este contacto es muy importante, ya que a través de él se te localizará en caso de que no pueda hacerse directo contigo. Lo siguiente es buscar tu escuela. En el listado, presiona Buscar y podrás ver el listado de escuelas. Puedes también hacer clic en Siguiente para seguir la búsqueda. En caso de que no encuentres tu escuela, presiona clic en Otra. Para este caso, voy a presionar Otra. Y escribe el nombre de la escuela. Lo siguiente es si trabajaste en Opportunity Now antes. Para este caso, diré que no. En la casilla siguiente, si dijiste que sí, coloca el año y la compañía en que lo hiciste. Como dije que no, solo pondré NA, no aplica. Cada vez que veas este asterisco en rojo, la casilla será completada. Lo siguiente es cuál el lenguaje maneja fluidamente. Si hablas inglés y español, solo haz clic a la izquierda. Si hablas otro idioma, haz clic en Otro. Y coloca el lenguaje en la casilla. La siguiente sección ayudará a la staff de Opportunity Now a determinar qué posición te conviene más. Revisa cuáles son tus intereses y qué te gustaría más hacer este verano. Para este caso, escogeré interactuar directamente con clientes, ayudar a la compañía en sus medios sociales. Para estas preguntas, deberás escoger al menos un ítem o puedes escoger lo que desees. Lo siguiente es cuál industria te conviene más para trabajar. En este caso, agricultura y recursos humanos. Lo siguiente es cuál tecnología tienes en casa. Esto es importante, especialmente para High School Internship, porque los viernes serán virtuales. Voy a escoger MNPS, Laptop. La pregunta final es sobre condiciones de trabajo. Opportunity Now quiere que estés cómodo en la posición que escojas. Como escogí Bookcamp, haré clic en Equipo, Oficina y Bodega. La siguiente sección es una promesa de ahorro que será opcional. Básicamente, es un compromiso para ahorrar dinero durante el verano. Por ejemplo, trataré de ahorrar 100 dólares durante los dos meses de trabajo. Luego, haré clic en para qué estoy ahorrando. En este caso, para educación. La parte final en esta sección es cómo escuchaste sobre esta oportunidad. Algunas opciones son padres, maestros, amigos. Yo escogeré Community Outreach Program, porque escuché de ella por parte de un miembro del staff de Opportunity Now. Ahora, haré clic en Salvar y Continuar. Las siguientes tres preguntas son obligatorias. Si tu respuesta es no, no estarás calificado para aplicar. La primera pregunta es si tienes al menos 16 años. Si tienes 15 y cumplirás 16 hasta el primero de mayo, puedes decir que sí. La segunda pregunta es si vives en Davidson County. Diré que sí. Finalmente, la tercera pregunta es tu código postal. Escogeré 37208. Y presionaré Salvar y Continuar. La siguiente página es Resumen y Carta de Recomendación. Ambos son opcionales, pero si estás aplicando a una posición competitiva, considera incluirlos. No haré ninguna, entonces iré a Final y presionaré Salvar y Continuar. Ahora, tenemos más preguntas por contestar. La primera es cuántos días vamos a perder. Como recordatorio, el programa va de junio 7 a julio 23 de lunes a viernes. Haré clic en Perderé de 1 a 3 días. La segunda pregunta es sobre transporte. Recuerda que tú eres responsable de tu propio transporte este verano. Haré clic en Tengo mi propio vehículo. La tercera pregunta es si trabajé para Opportunity Now antes. Voy a escoger no. La cuarta pregunta es si tienes autorización de trabajar en Estados Unidos. Puedes responder sí, si eres ciudadano, tienes estatus DACA o si tienes Green Card. Diré que sí. Número 5. ¿Quién completó la aplicación? En esta escogeré por mí mismo. Puedes escoger por tus padres u otro y esto no afectará el proceso. Número 6. Si tienes una cuenta de banco. Yo diré que sí. Salvar y continuar. Esta página aplica por si tienes experiencia de trabajo. Te da la opción de hablar de tu último trabajo o podrás hablar de más de uno haciendo clic en Add Work Experience. Esto es algo que debes llenar si tienes experiencia y no subiste un resumen. No tengo experiencia. Entonces, para este caso, haré clic en Salvar y Continuar. Esta es nuestra última página por completar. Esta nos sirve para adjuntar toda información adicional que consideremos que podría servir para el puesto. Puede incluir copias de certificado o copias de calificaciones. En este caso, no tengo nada que subir, entonces presionaré Salvar y Continuar. Esta es la página final. Revisa todo y asegúrate que todo esté correcto. Una vez revisado, ve a la parte de abajo y presiona Submit. Si no lo haces, ellos no tendrán tu aplicación. Tienes que hacer clic en Submit obligatoriamente. Una vez lo hagas, tendrás noticias del staff de Opportunity Now en un par de semanas. Buena suerte.